¡Adiós! Aunque entiendo que tú... ¿Tú qué? Yo hoy le pido a tu alma Fíjame la guarda Que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tú berrá todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás Nunca podré alcanzar Quiero oiros Arriba Yo le pido a tu Pase de la mano Para que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu berrá todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza ¡Resa Palma! Y es que yo quiero ser el que Nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios y tus finales Quiero ser el mar Donde puedas salvar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel Mis octavillas Mi media luna de miel Mi blues Mi octava maravilla El baile de mi salón La cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Arriba Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Clavando una bandera de locura Para pintar tu vida de color De pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura ¡Sin qué! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor!